16 minutos pasan de las 10 de la mañana y como hace él, irrumpe. Hay gente que ingresa a los lugares, hay gente que irrumpe, ¿no? ¿Qué es este estudio de pierna? Pues me cambiaron una hermosa voz redonda en la que la igualdad reinaba junto al amor por esta cosa extraña, donde no nos miramos entre nosotros y miramos al ojo de morgo. Una vez llegó acá y dice, vos sos un explotador, ¿cuánto le pagás a tus productoras? Así arrancó la nota. Viene con ánimo beligerante. Me dio una cucharita y me dieron un tenedor, lo cual me gusta. ¿Te sirvió igual para revolver o no? Es un revolvedor, no es un tenedor. Exactamente, muestra la capacidad creativa del ser humano, que puede hacer de un tenedor una cucharita. Vos pediste un palito para revolver, yo fui testigo. Y bueno, un tenedor, si lo da vuelta, es un palito para revolver. A ver, muestra la capacidad creativa y adaptativa a la resiliencia humana, que es lo que necesita el pueblo argentino en este momento. Así que le agradezco mucho al compañero productor, que seguramente tenés en negro, que me lo alcanzo. Se ríe. Que se quiera la luz. Bueno, vos sos el espíritu de esta radio. Vos sos el espíritu de esta radio. Es así. ¿Qué vas a hacer? Hacete cargo. Es como yo cuando me tengo que hacer cargo de que hay un corte de una calle en Mar de Plata y Montenegro me hace una denuncia, pero yo no tengo telequinesis. Estoy acá, no lo mandé, pero es mi culpa. Bueno, esto es tu culpa, querido. Hacete cargo. Bueno. Como sos responsable del paro, te invitamos este paro, el día del paro, para hablar de eso. Eh, sí, extraordinario. Ah, encima son carneros. Ah, no, pero no era paro de media. Paro de transporte. Paro de transporte. No la aportamos nadie. Yo vine en bicicleta. No, yo ahora me voy a Plaza de Mayo, a... No, a Plaza de Mayo no. A la Plaza de Constitución. ¿Dónde? El cartonero Sánchez. Que es cartonero de verdad. De toda la vida. El cartonero del Papa. ¿Hay cartonero que no son de verdad? Sí. ¿Sí? Porque iba a decir algo después, pero se va a malinterpretar. No, no, por algún sindicalista que no es de verdad. Que nunca laburó en su oficio. Pero este sí laburó en su oficio, que se llama Pablo Moyano. Tipo muy estigmatizado, muy sensible, muy buen tipo, que lo quiere mucho su gente. Pablo Moyano. Pablo. Pablo es muy buen tipo. El resto de la familia no los conozco tanto. Hay uno que me cae particularmente mal, me parece... ¿Viste esos tipos asquerosamente aspiracionales? Facundo. ¿Viste? Que tienen el síndrome... ¿O quién? El síndrome de... El síndrome de Orio. ¿Vocés en el síndrome de Orio? ¿Qué es el síndrome de Orio? No, a ver, explícalo. Son negritos por fuera y blanquitos por dentro. Quieren ser blancos. Eso es Facundo Moyano. No, no, no. Eso lo estás diciendo vos. Yo estoy haciendo una reflexión general sobre la sociología del aspiracional. Que quiere insertarse en las élites oligárquicas que siempre lo van a ver como una galletita de Orio. Y es muy triste eso. Es muy triste. Es mejor ser uno mismo, ser lo que uno es. Y bueno, y Pablo lo es. Entonces, a mí Pablo me parece un tipo bárbaro. Y que pelea por su gente. Me interesa. Fundamentalmente un poco, más allá de que pelea por su gente... No, no, lo principal es que pelea por su gente. Eso es lo principal. Porque, ¿cuál es la función de un dirigente sindical? Y lo estoy diciendo sabiendo que el sindicalismo es el sector más estigmatizado de la Argentina y con peor reputación, mucho más que los movimientos sociales. Porque a mí me traen, ¿viste? La gente que hace encuestas, me traen encuestas y cosas. Por ahí son todas mentiras. Pero es muy estigmatizado el movimiento sindical. ¿Y crees que algo de fundamento hay en eso? Hay siempre fundamento en todo. Por ejemplo, si yo digo que hay periodistas que son unos marqueros mentirosos hijos de remilputa, que son mercenarios y ensobrados, como dice Mila, algo de verdad hay. Bueno, si lo atribuiste, que a mí me sorprendió la violencia a Roa de Clarín. Pero si él sinvergüenza pone una nota de tapa diciendo, Fernanda Minio confesó. Y Fernanda Minio no confesó. ¿Entendés? Es la posverdad en su faz más destarnada. Bueno, pero vos podrías decir, está mintiendo por tal cosa y tal cosa y cosa. No, porque es un mentiroso hijo de puta. Y la verdad que me tienen las pelotas llenas la gente de mala, la gente de mal, ¿viste? Esta es la gente de bien. Estas son la gente de mal. Son malos. Son mala gente. No tienen corazón, no tienen conciencia. O lo hacen por guita o lo hacen con un plus de maldad a don Orem. Es decir, una parte les pagarán y otra parte la hacen porque son mala gente. Pero está bien, pero la forma, ¿no te pareces mucho a lo que dice Milley? A lo que nosotros criticamos. Pero el problema de Milley no son las formas. El problema es lo que hace. Yo con la forma de Milley no tengo ningún problema. ¿No tenés problema que le diga cualquier cosa a los periodistas, a los políticos? Tengo un pequeño problema así, sí. ¿Sabes por qué? Porque eres jefe de Estado. Cuando yo sea presidente no lo voy a hacer. Él cumple un rol. Yo soy un civil ciudadano que no tiene ningún cargo público y que no tiene por qué someterse a que gente que está o en igualdad de poder conmigo o que tiene más poder que yo denigre. No a mí en este caso. A una compañera que vive en una villa, en una casita chiquita, que se rompió el lomo para urbanizar los barrios. Lo hizo bien. La festejaron los propios funcionarios de este gobierno y hace 6, 7 meses que se viene comiendo una campaña de hostigamiento que incluyó que además de afanarse miles de millones, se afanó una moto. ¿Se entiende el nivel de idiotez que hay? Y la Patricia Bullrich pone un tuit. En el mismo tuit pone, la chorra del FISU, miles de millones, también se chorió una moto. O sea, es tan negra y villera que afanan la gestión pública y además se afana una moto. No, querido, yo no pacto con eso. Yo los enfrento frontalmente y lo voy a seguir haciendo hasta que un día me agarren 50 libertarios de esto, pero les vamos a dar pelea. Bueno, esperemos que no. Les vamos a dar pelea. Lo que hace ese tipo es obsceno. Y yo me siento absolutamente habilitado para decirle lo que es y que se va a morir en el infierno en que vive de mentiras, servicio de inteligencia y merca. Porque son tipos que están enfermos en todos los sentidos posibles, los ves y se sienten. Y después cuando te hablan en privado, te hablan en otro tono. Igual que Johnny Viale, igual que Majul. Entonces los tipos hacen una ostentación cínica de que pueden ejercer el poder que tienen, chiquito, grande, más o menos, como se les canta a las pelotas, que para mí es algo digno de ser enfrentado. Así que si tengo espíritu de contradicción con mi paisano Tenenbaum... Yo te preguntaba... Voy a tener espíritu de contradicción que Tenenbaum, al lado de esta gente... O sea, si vos lo agarrás a Tenenbaum en abstracto. Bueno, es Tenenbaum. Es Tenenbaum. Pero si vos lo pones en términos relativos, Tenenbaum es Shakespeare. Es un poeta. Sí. Es un hombre con nobles sentimientos. Ah, lo es de verdad. Lo es de verdad. Pero, y es un politólogo... Pero por lo menos no es un mentiroso de mierda. Si se puede equivocar, le pueden dar mal un dato. No, pero está bien, está bien. Yo sabés, además, conozco bien lo del fisu, me has escuchado decir muchas veces lo que pienso. Supongo que conoces a alguno de los personajes también. ¿Qué te llamó Shakespeare? Déjame subrayar esa frase. Te encantó. No, te estoy comparando con Roa. Y ni siquiera con Roa Padre, que por lo menos tenía una formación montonera. Sí, pero el recorte que vamos a hacer es Tenenbaum en Shakespeare. Fíjate que vos qué loco que es, ¿no? El favor de los conversos. Roa Padre era un jefe montonero. Estudió, se formó con... Son todas cosas que me cuenta mi viejo. Después cualquier cosa hay que atribuirse a él, que le mande un beso, que está enfermo, internado en el hospital. Un abrazo. Pero era un tipo que se formó con Walsh. Y mirán lo que terminó. Mirán lo que terminaste, hermano. O sea, eso debe ser triste. Llegar a una edad avanzada en la vida y haberse traicionado a uno mismo en varias ocasiones. Por eso tienen la impunidad que tiene. Es como Woolrich. Cuando vos ya pasaste de un extremo al otro, sin solución de continuidad, te deshumanizaste. Perdiste lo que hay que recuperar en la política y en la vida, que es el corazón. Con sus pasiones, con su racionalidad. ¿Puedes meter una pregunta? Salgamos de Roa y todo eso porque, qué sé yo, me da ganas de relativizar un poco, pero bueno, tu posición, en todos los casos que se arreglen... ¿Le Roa, hijo, del título ese que puso? No, 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 te puedo dar mucho... Conozco el tema porque además yo me he peleado porque te consta que sobre el tema FISU nosotros tenemos una actitud muy clara. Hay una nota que se llama, el revólver de no sé quién tenía el mismo calibre que el revólver que se usó el calibre. No quiere decir nada, era un título. Pero no, te podía dar muchos argumentos. La pregunta que yo te quiero hacer es otra. El otro día, en un aeropuerto, en el transfer de un aeropuerto, le pasó a Sandra Petovelo lo mismo que te viene pasando vos. Un grupo de gente le empiezan a gritar, la enfocan cuando le gritan, ella sonría, trata de hacerse que no le importa y finalmente reacciona y dice, ganamos las elecciones, aguántensela. Entre las cosas que le gritaban, le gritaban lo mismo que te gritan a vos, que es chorra. Te dio bronca porque la gente hiciera eso, te dio, ahí tenés tu merecido, lo que vos generás y lo que estás recibiendo. ¿Qué te generó ese episodio, vos que lo sufrís, de otra gente? Lo primero que me hiciste acordar es a una de las altas cumbres de la música contemporánea argentina, que dice básicamente así. Hubieran ganado las elecciones, abrazo, me chupa la pija, la opinión de las cucas. ¿La escuchaste? La escuché, sí. Ah, ya la escuchamos juntos. La pusiste al aire cuando estabas en cenita. No puedo salir de eso, porque es una experiencia de ritmo, melodía y armonía que expresa lo que queremos los del trasvasamiento generacional del siglo XXI, que son nuevas melodías. Y el gordo Dan la logro. No, ¿sabés lo que me genera? Que está mal todo eso. Está mal cuando le pasa a uno, cuando le pasa a otro. Está mal, está mal, está mal. Todo lo que sea muchos contra uno está mal. Yo creo que hay una diferencia válida, tal vez en este caso me beneficia y dentro de dos años no, pero creo que hay una diferencia válida en el que ejerce una función pública y el que no ejerce una función pública. Humanamente no hay que hacérselo a nadie. Pero el que ejerce una función pública tiene una responsabilidad superior en todo, incluso en la recepción de críticas. Esto está normado, incluso en el derecho civil, cuando vos decís una boludez de una persona que cumple una función pública y te hacen una demanda por calumnias y injurias, hay un estándar más alto que ustedes conocen, que es el de la real malicia, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que nosotros estamos entrando en un juego de violencia verbal que no elegimos, pero que es el tablero que nos puso, no solamente mi ley, una circunstancia subyacente a mi ley, donde empieza a haber figuras inexistentes en la realidad. El surdo terrorista, el comunista invasor, es decir, la creación de un enemigo interno con categorías del siglo XX, de la guerra fría, que no tienen un porongo que ver con la realidad. Recién entrevisté a una cubana que vive en Miami, ¿la escuchaste la nota? Sí, la escuché, me quedé impresionadísimo. Trumpista. Le digo, ¿por qué votas a Trump? Trumpista, ¿viste cómo dicen Trump? Yo voto a Trump porque yo nací en Cuba y la dictadura y el comunismo. Entonces yo le decía, bueno, está bien, pero no es lo que está en discusión en Estados Unidos, no hay comunistas, es Kamala Harris. Claro, comunista, Kamala Harris. Pero sí, porque los vínculos todos los domingos a reuniones del comunismo en Miami, y yo decía, pero no, está bien, puede haber reuniones de cinco comunistas en Miami, pero no es lo que se discute. No había forma de sacarla de que Trump es la que la va a defender a Estados Unidos del comunismo. Y millones de personas piensan eso, y millones de personas piensan que mi ley es la última defensa de la Argentina contra el comunismo. Es algo, es muy notable que pase eso, ¿no? Bueno, tiene que ver con este libro que no leí, pero ya su título me resulta atractivo, que son Los Ingenieros del Caos, que es lobotomizar a la sociedad, inocularle planteos no equivocados, porque quién es uno para decir que algo es equivocado, inverosímiles, ridículos, que están fuera de la realidad, terraplanistas. Entonces, es un terraplanismo político que anula cualquier tipo de debate, que anula cualquier tipo de discusión sobre la realidad. Mira, entonces, vos fíjate, nosotros venimos discutiendo con Petovelo, le ganamos los juicios, le vamos a ganar otros juicios seguramente en estos días, porque ya el fiscal del acontecimiento administrativo dictaminó a favor nuestro y va a salir seguramente un fallo. Sobre el tema comedores. Sobre el tema comedores. Entonces, dentro de 15 días me tengo que ir a Washington, a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abrió casi como nunca, abrió una audiencia por un tema social, que en general no lo hacen, por el escándalo que es esto, porque es una cosa escandalosa mientras vos te vas metiendo. Bueno, y pasó que alguna boluda compró una cafetera, ¿no? Y alguien más boludo todavía, seguramente con el visto bueno de la ministra que se comió los sanguchitos, hizo un catering de sanguchitos por una charla sobre desnutrición infantil, lo cual es desagradable. Pero no es el fondo del problema. No es el fondo del problema. Es para hacer una chicana, diciendo, ustedes, que se llenan la boca hablando de los privilegios, le sacan la comida a los pibes y se compren un triple con la nuestra. Entonces, metimos un tweet, que se llenó la chicana. La gran y heroica noticia es que echaron a la pobre boluda que compró la cafetera. Yo quiero que cambien la política de alimentación, no que echen a la boluda que compró la cafetera. Vamos a suponer que se equivocó, que hizo algo inadecuado. Por ejemplo, esta idea de que tu principal tendencia sea lo destructivo, bueno, va generando también un clima en el que algunos no nos sentimos incómodos. Yo no me siento incómodo por mi temperamento, que es un clima de crispación. Yo no me siento incómodo en el clima de crispación. Parecé bastante incómodo. Te lo digo. Porque vengo de una generación que tuvo que pelear mucho, sin armas, sin bombas, sin matar a nadie. Tengo una sola pregunta para no volver al tema de este. Nosotros en el 2001. Pero pará, pero digo, ¿esto no alimenta la lógica? No, yo creo que es la forma de responderle a la caterva filofascista, por sus métodos por lo menos, que definió, primero en el plano de la virtualidad, después en el plano de la materialidad, tener una estrategia de ataque personalizado contra cualquier con nato oposición y contra los que ellos ven como referentes del comunismo, surdismo, populismo, igualitarismo. Y yo aprendí que cuando te hacen bullying, lo primero que tenés que hacer es buscar que una autoridad controle la cosa. La maestra, la directora. Ahora, si la maestra y la directora, que podrían ser bien el Poder Judicial, no están, a vos cuando te vienen a hacer bullying, si no te defendés, te van a hacer bullying toda la vida. Entonces, si te dan un cachetazo, das un cachetazo. Bueno, lamentablemente es así. Alguien tiene que parar esta locura en un momento, sí, alguien la tiene que parar. Ahora, mientras tanto, yo por lo menos sobre las convicciones nuestras, no les voy a dejar avanzar un tantito. Dentro de la democracia, dentro de la constitución, dentro del derecho natural que tiene cualquiera a repeler una agresión ilegítima, sin promover nunca algo como lo que le pasó a Petovelo, nunca promoví un escrache de nada, de nada. Ni siquiera me gustaba el único escrache que uno puede justificar que es contra los genocidas, ni siquiera me gustaba. Yo no participaba de eso. No me invitaba ni no, me daba una cosa así de, una sensación de, hay algo que acá no me gusta. Me gusta dar la pelea de otra manera. Nunca me gustó cuando se iba a las casas de los funcionarios, incluso en la época más dura, 2001, 2002. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo pensaba que había que ir a la Casa Rosada, había que ir al Congreso, poner el cuerpo, papá, papá. Yo tengo otros códigos. Ahora, yo se lo transmito a mis compañeros y a los dirigentes políticos, no se dejen amedrentar, porque cada centímetro que nosotros retrocedemos es un centímetro que avanzan ideas deshumanizantes, no ideas deshumanizantes, donde el otro no vale nada y es pasible de ser denigrado de las masas tazas esferas del poder público. A ver, para recuperar la charla, estabas defendiendo a Pablo Moyano, que está, bueno, conjunto a Viro, han sido apuntados ayer por el gobierno, hoy lo contaba Ernesto muy temprano, para los que no lo sepan lo repetimos, con mensajes en Mi Argentina, con mensajes en los parlantes de las estaciones de trenes, y cuando uno ve que hay una mirada de la sociedad en general, lo dicen todas en la encuesta, bastante negativa. Cuando digo sindicalismo yo me refiero a los secretarios generales de la CGT, porque hay 17.000 delegados gremiales que no tienen por qué pagar por ese desprestigio y lo pagan. Sí, a eso voy. ¿Por qué vos lo defendés tan...? No, Pablo, me parece a mí que es un tipo que pelea por los suyos. Yo no conozco la vida privada de prácticamente nadie, no me relaciono en esos términos en la política, no voy a comer asados con dirigentes, no lo hago, no es mi estilo. Yo veo lo que hacen por la gente, yo veo un tipo que pelea por su gente, y cuando veo un tipo que pelea por su gente, tengo empatía con ese tipo, además que habla el mismo idioma que hablan los camioneros, y hoy van a hacer una olla popular con los cartoneros, siempre fue muy solidario con los cartoneros, los camioneros y los cartoneros en la Plaza Constitución, y yo los voy a ir a saludar. Hay un libro muy bueno, que ahora no me lo acuerdo, el nombre es un libro inglés, que habla del desprestigio del sindicalismo británico, hay una estrategia de desprestigio del sindicalismo, más allá de las culpas de los sindicalistas. Lo que hace el sindicalismo para su propio desprestigio. Pero esto es siempre un equilibrio, o sea, siempre es una dialéctica, no un equilibrio, una dialéctica, una dialéctica entre la fragilidad humana de los que ejercen o los que predican determinadas ideas, la fragilidad humana que lleva a situaciones de corrupción o conductas inadecuadas, y la validez de esas ideas, incluso de las prácticas de estas personas. Entonces, esto yo lo vengo pensando mucho tiempo, porque a veces me preguntan, ¿y vos cómo te vas a liar con tal que es un hijo de puta que tiene un yate o qué? Primero hay una cuestión de ética de responsabilidad y ver qué es lo mejor para el pueblo, ¿no? Pero después también hay una cuestión que es la dialéctica entre esto, que es el ser humano, el ser humano es frágil, es frágil. Porque a alguien que le gusta tanto la guita, lo que vos ves es, son gente frágil. Porque tener tanta guita es una mierda, no te hace más feliz, está, lo dicen desde Seneca, todos los filósofos de la humanidad, acumular y acumular, acumular, no te va a hacer feliz, no va a hacer feliz a tus hijos, no te va a hacer mejor persona, no te hace más inteligente, no te hace más lindo, solo te hace tener más plata. Entonces es un elemento de fragilidad, incluso a veces de baja autoestima. Y después lo que efectivamente la gente hace en el terreno de la vida pública, cuando se combinan los dos males, bueno, esa persona ya no sirve. Déjame decirte una cosa de Ben Moyano, porque yo te escucho y me parece que me da ganas de decirte que es un poco ingenua la mirada, porque vos estás acentuando sobre una característica de él. Lo comparo con vos, yo estoy seguro, espero no equivocarme, que yo te doy vuelta a vos y no te saco una moneda. Es decir, veo ahí una construcción empresaria que es monumental, es decir, que al lado del sindicato de camioneros aparece la obra social, la mujer de Moyano, hijos de la mujer de Moyano, que de repente son playboys, estoy hablando de Hugo, ¿no? Veo que esa idea de sindicalistas ricos, por ejemplo, veo un desembarco independiente donde cualquier investigación te muestra un vínculo con las barras bravas, y las barras bravas, que son los tipos que venden merca, los tipos que aprietan, los tipos que aprietan los barrios, que es directo. Entonces vos decís, bueno, uno puede decir, eso es el peronismo, tiene cosas buenas, cosas malas, lo que fuera. Pero no es que veo un tipo que solamente defiendo a su gente, veo un tipo de un engranaje de poder donde hay empresas, donde hay mucha guita dando vuelta, donde hay además algunos vínculos con, en el caso de las barras bravas, sectores delictivos muy evidentes. Entonces, hay una parte cuando decís que es un flor de tipo que a mí me hace ruido. Ahora, de repente vos decís, igual es un flor de tipo, no lo sé. Yo digo que es un gran dirigente, después sus características personales las conozco menos. Vos hablás de un entramado, que existe, pero hay que ver cuál es el nivel de responsabilidad que tiene Pablo. ¿Por qué? En el caso de Independiente Directo, porque Gravia lo contó todo el tiempo con Lupa Batalles. Escúchame, yo no sé mucho de fútbol, pero el otro día escuchaba, no sé si en esta radio o en otra, a uno que decía, lo criticaba a Román Riquelme, no, me jodan con, yo no soy de boca, pero soy un riquelmista crítico, me parece un personaje fabuloso, porque fue a parar a la barra en una pelea, evitó una situación de violencia, componiendo el cuerpo. A mí esa gente me gusta. Bueno, ahí, y había uno que decía, bueno, porque ese es amigo de la barra brava, pero en River no hay barra brava. Escúchame, viejo, Mauricio Macri, no tenía nada que ver con la barra brava de boca. Los dirigentes del fútbol no tienen que ver con sus barras bravas respectivas. Entonces yo digo, ¿por qué determinadas características se agudizan en el caso? Yo voy a contar una cosa que me va a perjudicar muchísimo, muchísimo, pero no importa. Con la verdad no ofendo ni tema. Un día, es el cumpleaños de mi hijo que es fanático enfermo de San Lorenzo. Mi papá es de San Lorenzo, mi hijo es de San Lorenzo, por lo tanto yo debo ser de San Lorenzo, mi abuelo era de San Lorenzo. Es una cuestión hereditaria. Yo lo llevaba, cuando iba con mi viejo a la platea para no hacerle ir a la popular y después a la popular porque a mí me gusta, no para hacerme, porque me gusta ahí, estar parado ahí, me gusta el clima de la popular. Viene un chabón de barba, me dice, Juancito, vení para acá, qué sé yo, y de repente termino en el medio de la butelar, que es la barra de San Lorenzo. Mi hijo miraba, no entendía si su papá era, dirigente político, barra brava, qué bueno. ¿Quién era este personaje? Ahora no me acuerdo el nombre, pero era el jefe o uno de los jefes, no sé. Era un pibe que había estudiado cuando estuvo preso en Devoto y había estudiado con nuestros compañeros de la Mella, que es nuestra agrupación estudiantil, a la cual perteneces vos, porque eras del movimiento de Económicas, de tu agrupación. Bueno, el del Mueces, que es parte de la Mella. Yo confundé en el 82 una agrupación que 40 años después se hizo de la Mella. Entonces soy de la Mella. Ya está, joda. Entonces, este pibe, bueno, voy ahí, viene otro, que era de Vientos de Libertad, que es donde nosotros recuperamos a los pibes con adicciones. Viste que las canciones son tremendas, que las canta todo el mundo, los blancos, los negros, los más o menos, bueno, tomamos una mamajuana, fumamos toda la marihuana, yo trato que la parte de la mamajuana y la marihuana no la cante el pibe, viste, qué sé yo, me lo dijo una gitana, me lo dijo, por favor, o dejas la marihuana o te vas para el galjón, bueno. Entonces, eso está en la cultura popular. ¿Te gusta o no te gusta? Está en la cultura popular. Bueno, entonces el tipo, este, había estudiado con nuestros compañeros filosofía en el Centro Universitario de Voto. Y cuando terminó su condena, siguió estudiando filosofía. Y empezó a militar en la mesa. Y, después tuvo un pibe, me contó toda la historia, tuvo un pibe, bueno, dejó filosofía y se fue a la, esto le estoy dando argumentos a mi ley para decir que en la uva van los delincuentes, bueno. Y se fue a, y vos decís, un tipo, mantenía, me contaba el otro que era aviento de libertad, que cuidaba que no se droguen, ahí, que cuidan a los que estaban saliendo de las adicciones. Entonces, yo siempre tuve mucho prejuicio y siempre rechacé eso porque a mí me traumatizó totalmente cuando mi voz me llevó al partido de Boca y San Lorenzo donde murió un hincha de San Lorenzo. O de Boca, no me acuerdo. Pero murió una persona, Saturnino se llamó. Y a mí eso me parece una cosa horrible. Pero, ¿a dónde estás yendo? A lo que estoy yendo es que hay que analizar cada realidad humana en su profundidad. Etiquetar es algo que hacemos todos, pero etiquetar es la manifestación de un pensamiento parcial. Y hay que ver... Estás chabullando. No, no. Bueno, está bien. ¿Qué querés que te diga? O sea, vos, vos vas a... Vos podés ver una cosa globalmente o la podés ver en su particularidad. Globalmente, ¿el movimiento sindical es bueno o es malo para el pueblo argentino? Hay algunos que piensan que es malo. Yo pienso que es bueno. No, yo te iba a pensar que el movimiento sindical es bueno para un país. Bueno. Tiendo a pensar eso. Después está... Después están los sindicalistas. Bueno, ¿la democracia es buena o es mala para un país? Está bien, lo mismo. Está bien, eso está bien. Después pensás en los políticos. Ahora vos discutiste uno. La prensa libre es buena o es mala para un país. Vos dijiste, Pablo, porque ya no es un buen tipo. Y yo te digo, mirá, justo más, además, lo vengo escuchando a Gustavo hace rato. Con el episodio de Riquelme, Gustavo dijo las dos cosas. No dijo, River no tiene barra brava. Dijo, Riquelme, estuvo bárbaro. Ese Riquelme me gusta. Riquelme alimenta la barra brava. Cuando hablaba de Macri, Macri alimentó la barra brava como nadie. Eso decía Gustavo. O sea, no es que solamente sobre Pablo Moyano. Si alguien me dice acá, che, lo conozco a Macri, es un muy buen tipo, yo diría, che, pero la barra brava de boca... Está bien. Entre tantas. Claro. Entonces, nada. El general Perón decía, en el movimiento no todos pueden ser héroes, mártires o santos. Y Jesús, Jesús, sentaba en su mesa publicanos y pecadores. Yo creo que la gente, que hay que buscar en el corazón de la gente. Y vos decís que el corazón de Pablo Moyano es un buen corazón. Yo creo que es un buen corazón. Ahora, yo sé que yo digo esto y no solamente los que no me votan a mí me pute. Me putean hasta los que me votan a mí. Pero yo tengo que decir mi verdad. Yo conocí una buena persona solidaria y conocí buenas personas solidarias también en el macrismo. Todavía no tuve el gusto de conocerlas en este gobierno, pero no me extrañaría que las haya. No me extrañaría que las haya. Porque a mí el pensamiento binario, buenos y malos, no me gusta. Obviamente, yo me enojo con uno, como por ejemplo, con el hijo de puta marquero mentiroso de roa y puedo decir cualquier cosa. Ahora, después, si yo conociera a Roa y supiera las vicisitudes que tuvo en su infancia, las cosas que tuvo que afrontar, etcétera, podría ser una caracterización un poco más humana. Entonces, a mí me gustaría una argentina humana y lucho por una argentina humana, pero ahora lucho con las herramientas de la deshumanización. Entonces, vos me podés decir, no, está mal, porque eso alimenta. Y yo te puedo decir, es la única forma defensiva. No sé, por ahí tenés razón vos. No, no, yo no te digo, por ahí tenés razón vos. Respecto de que te griten cosas en la calle y te filmen, vos tenés dicho a defenderte. Como cualquiera. No sé, claro, el tema es si esa defensa es inteligente en términos de los efectos que genera. Está bien. No lo sé, pero no te estoy planteando la cuestión moral. No, no, por eso. No, saquemos lo moral o saquemos el esencialismo de la situación y vamos a sus efectos prácticos. Yo creo que lo peor que se puede hacer es retroceder y callarse. Creo que hay que pelear y no pelear con los codos, como pasa hoy en la interna del movimiento nacional y popular, que es pelear con los codos, nos peleamos con los de al lado, sino hay que pelear con los puños, con el que está enfrente. Es una metáfora. No estoy haciendo apología a la violencia. La violencia de puños. Ahora, si eso es la mejor estrategia, el tiempo dirá, yo tengo una evaluación de cómo funcionó el fascismo desde la década del 20 hasta hoy, la lógica fascista, no el fascismo en sí mismo, que es la lógica de amedrentamiento estatal y paraestatal. Y la lógica de amedrentamiento estatal y paraestatal es destruir las organizaciones comunitarias intermedias, sean corruptas, semicorruptas o transparentes, destruir a los dirigentes que los enfrentan, empobrecer a lo que ellos llaman los grupos de interés, que es lo que dijo Sturzener, ¿qué son los grupos de interés? La universidad, la corporación médica, la corporación sindical, la corporación movimientos sociales, la corporación partidos políticos, destruir a los grupos de interés, destruir a los grupos de interés que son los grupos de interés que no son capitalistas, es decir, que son contralógicas al capitalismo, no por una cuestión ideológica, sino que no son empresarios. Y con eso dejas tierra arrasada para la especulación financiera y el avance de las grandes empresas. Es una estrategia que él le explicó. Entonces, yo creo que esa estrategia se la enfrenta frontalmente, porque es la misma estrategia que aplicaron otros en el pasado y el silencio en ese caso no es salud. Y la verdad que uno ve como destruyen el Estado, pero los aparatos represivos del Estado son los únicos que se refuerzan y cada vez que vos ves vas a una movilización, ves un despliegue absolutamente delirante de fuerzas cada vez más pertrechadas, no para combatir la narco-criminalidad que es nuestro principal enemigo, más que mi ley, porque es lo que sufrimos en los barrios. Ahora, yo no veo ningún show de estos en los barrios y esto le cabe también a la bonaerense defendiendo al pueblo de la narcoestructura. Entonces digo... Pero la narcoestructura no la inventó mi ley en 11 meses, ¿no? No, no, por eso te estoy hablando de la bonaerense. Digo las cosas que se hicieron mal y que de alguna manera justificaron o le dieron una plataforma a mi ley para llegar. A mí me interesa siempre marcar eso. No, acá hay como se combinan un montón de factores, factores internacionales, porque esto que cuenta Tennenbaum es el caldo de cultivo intelectual y cultural para cualquier expresión deshumanizada. Puede ser migrío, puede ser otro. Cualquiera se puede montar en esta idea matemos a los comunistas, a los inmigrantes y qué sé yo. Cualquiera se puede montar en esa estructura y eso tiene votos. Eso es un dato de la realidad. Tiene votos. El que se disfraza eso tiene votos. La reta cagó porque se quiso disfrazar de eso por varios temas y no le daba porque el tipo era un tipo de centro razonable, etcétera. cuando se quiso pasar de piola con ser un represor y para represoras ya tienen a Bullrich, obviamente que la van a elegir a Bullrich, entre Manaus y Coca-Cola si tenés guita comprala Coca-Cola. Y bueno, me perdí con lo que estaba diciendo. No, volvamos al peronismo, ¿no? ¿Te parece? Bueno, quieren hablar de la interna. No, vos hablaste de la interna. A ver si puedo... Dale. Busquémosle algún filón más inteligente. No, no, no. Yo te voy a plantear en serio. A mí me parece que uno mira a Milley, recuerda el pasado, se explica en parte por qué está en Milley y cuando mira la oposición se vuelve a explicar por qué está en Milley. Te voy a dar un concepto que en un momento dijo Kicillof en estos días de debate implícito o frontal con Cristina. Hay un momento que dijo la lógica de sometimiento o traición nos trajo hasta acá o hay que terminar con esa lógica. La lógica de sometimiento o traición. Y a mí me parece, por ahí me equivoco, que la dinámica entre Kicillof y Cristina yo ya la vi. Hay un problema ahí muy serio que es que muchos dirigentes que son elegidos por Cristina o potenciados por Cristina en un momento dicen yo si llego de la mano de Cristina y con la injerencia de Máximo. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando y estoy reflexionando sobre cómo voy a responder esto. No, no. Termino mal porque termino condicionado, me marcan la cancha todo el tiempo, no tengo independencia, entonces si tengo que llegar tengo que llegar por las mías o en un momento tengo que independizarme. Y Cristina con todo el derecho del mundo dije yo te trajo hasta acá a hacer lo que yo quiero. Los dos tienen derecho. Uno dice no puedo gobernar si son las reglas de Cristina. Cristina dice son las reglas por las cuales vos llegaste y los dos tienen razón. Ahora, cualquiera puede decir que lo voy a afuera y podría discutir quién tiene razón por las cuales las cosas fracasan. Fracasa porque Cristina quiere ser independiente y no lo merece. Fracasa porque Cristina tiene derecho y entonces de esa manera pero no lo deja respirar. Ya me chupa huevo quién tiene razón. Hay un momento que es repetitivo que pasa con Scioli, que pasa con Fernández, que pasa con los gobernadores que dejaron Santa Cruz, que pasa con Quicilof ahora. Hay un momento que hay algo que está mal en esa dinámica que insisto, no juzgo a ninguna de las partes. Digo, el final de esa dinámica termina como el orto. Entonces, eso te quería preguntar si no lo estás viendo. Estoy muy de acuerdo con vos. Muy de acuerdo con vos. Porque si uno no entra a desgranar la situación de cada uno de los actores de este drama, lo que sí se ve es que la resultante no es buena. Entonces, hay un problema en la dinámica que se da. Ciertamente, nuestro desarrollo militante que vos lo conocés bastante, tiene como ventaja en relación a otros desarrollos militantes que no somos una criatura de Cristina. Que Cristina no nos promovió como funcionarios o como Nati Zaracho como diputada o fe. Lo tuve que pelea mucho eso. Mucho, mucho, mucho. A partir de un desarrollo militante propio, sin padrinos en las superestructuras políticas. Y eso da cierta ventaja de que vos podés mandar a concha de tu madre a uno a otro, depende cómo viene la cuestión, o acordar. Entonces, mi primer mensaje en relación a eso es que estoy de acuerdo con vos con la resultante del tema, sin quedar encerrado en la lógica. Eso de la lógica del sometimiento o de la traición a mí me parece una pelotudez. Porque de alguna manera que entonces antes eras sometido. Y bueno, sí. Entonces, bueno, y de repente te revelás, pero te revelás cuando tenés poder. Es raro, no me gusta, no me gusta. Hay matices entre el sometimiento y la traición, digamos. Pero yo no creo que Axel sea un traidor, te lo digo, no me gusta el concepto, me parece un concepto simplista. Le dijiste desagradecido, ¿no? No, yo lo que dije es que hay ingratitud cuando tenés un mentor. ¿Vos tuviste mentor? ¿Tenés un mentor en el periodismo? No, no he dicho así, pero en alguna medida la nata fue alguien muy importante en mi formación. Bueno, mirá. Pero en un momento te abriste. No, no, te distanciaste mucho. Y bueno, sí. Pero para, yo me consta, me consta, que la nata en un momento entró en una deriva muy heavy, muy jodida, y él siempre tuvo reparos en relación a la nata. Bueno, pero no hablemos de la nata, hablemos de Cristina. está bien, pero yo que estoy hablando de un fenómeno humano y acá las cosas no se están explicando por la ideología, porque ¿cuál es la diferencia ideológica entre Axel y Cristina? Bueno, por eso es tan incomprensible de afuera. ¿Por qué? Por eso, porque nada humano no es ajeno. Entonces, hay una cuestión que yo lo planteo como un mensaje, una enseñanza para los compañeros. Cuando vos estás cerca de tu mentor, no tenés que ser chupamedia, no tenés que ser mezquino y cizañero, es decir, meterle fichas a tu mentor contra el otro alumno, por decirlo de alguna manera, y no tenés que ser trepa, o sea, usar ese vínculo para trepar. Yo te podría decir, lo más cercano en mi vida puede ser Bergoglio. Nosotros nos formamos solos, yo lo conocí más adelante. O sea, no lo podés usar para chapear, no lo podés usar para tirar mierda contra otro potencial y no podés ser adulón. Y cuando te alejaste, tenés que evitar la ingratitud, tenés que evitar el resentimiento que pasa a veces cuando te alejas, tenés que evitarlo, tenés que luchar contra esos sentimientos humanos y la deslealtad. Cada uno puede evaluar qué quiere decir cada una de esas cosas. Y en el caso de cuando hay una figura tan fuerte, y hay una disputa de sucesión del capital simbólico de esa figura, hay una tentación, creo yo, tratando de analizarlo desde lo humano, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la apariencia, no con la esencia? Tiene que parecer que no soy sumiso. O tiene que parecer que no soy traidor. Es lo mismo. Es lo mismo. Y yo creo que en eso hay que ir a la esencia de nuevo, digo lo del corazón, porque salió una encíclica del Papa hermosa que nadie leyó. ¿De nuevo? De lexit no, sí. Ah, no la ley. Es muy religiosa, pero incluso para el que no es religioso, si uno la mira secularmente, habla de cómo la política, el mundo, la iglesia va perdiendo el corazón, que es la síntesis entre lo espiritual, lo emocional y lo intelectual, ¿no? Una síntesis que abarca todo de esas cuestiones, porque el ser humano es todo, no es solamente intelectualidad, no es solamente espiritualidad, no es solamente emocionalidad y también lo biológico. A mí me impactó mucho porque ese es el riesgo, es perder el corazón. En definitiva, pero para no sacarte de la política, porque nos quedan poquitos minutos y es el tema que también importa mucho, hablamos de Sindicalismo, hablamos de Mileia, ¿cómo te parece que sigue la historia? Nos da cierta perplejidad nosotros que contamos la política hace tantos años, ¿no? La pelea, como vos bien decís, que no tiene, parece, una confrontación político-ideológica. Pero me imagino la perplejidad del militante. Hay una perplejidad absoluta y hay también una simplificación de qué lado estás. ¿Cómo decía? ¿Quién es el que decía eso? ¿De qué lado de la mecha estás? ¿El indio? No, ese no, el otro, el de... No era de qué lado estás, bueno, no importa. Un conductor de televisión. ¿Y vos de qué lado estás? Yo me recuerdo eso afuera. Matías Martín. Matías Martín, bien. Si la pueden poner el sonidito, me encantaría. Y me tomo atribuciones de productorio sonidista. Absolutamente. Yo soy como, ¿viste? Esos tipos piensan que es Napoleón, ya están el psiquiátrico dando órdenes a los cuerpos de batalla. Sí. Es un tiempo de locos también, esto hay que entenderlo. ¿Es un tiempo de locos? Es un tiempo de locos. Sí. Es un tiempo de locos. ¿Qué va a ser? Es un tiempo de locos. Entonces hay que adaptarse a los tiempos. Tener más mira, ¿viste? No, 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 lo sufro mucho porque hay veces que vos buscas en las discusiones cierta lógica y hay un momento que entras en discusiones que estás hablando con un tipo que te dice cualquier cosa. Sí, total. Pero me ha pasado muchas veces tal reportaje y digo, esto no puede estar pasando. Escuchame, pero vos ves que dentro de esta bruma también literaria hay un hilo conductor en lo que estoy diciendo. Ah, respecto de vos, ¿no estamos hablando de vos? No, 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 estamos hablando de la locura en general. Este, no, no, qué sé yo. Hay algo parecido a una racionalidad en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero podrías validar mi racionalidad. Pero sí, eso sí, tenés un discurso coherente, después uno puede coincidir o no. Eso es un rompe de pelota, pero hay muchas cosas. Bueno, mi racionalidad me indica que vos hiciste una evaluación en la que básicamente la conclusión es no me importa demasiado lo que pasó, la resultante no es buena y yo coincido. me importa un poco más que a vos lo que pasó. No, no me importa, pero... Me importa un poco más, pero ya no quiero discutir más sobre eso. ¿Quién tiene la culpa? Porque yo ya tengo una caracterización y esa caracterización en definitiva a lo que me lleva es a plantear esto que vos decís, la resultante no es buena y decirle a nuestra militancia, muchachos, nosotros nos concentramos en otra cosa. Nosotros tenemos que construir un programa de desarrollo humano integral para gobernar la Argentina desde la perspectiva humana. Pero los principales dirigentes del espacio están viendo quién arma la lista. ¿Y quiénes son los principales dirigentes del espacio? Bueno, Kicillof y Cristina. ¿Y yo? No, vos también, pero te quiero decir, pero estamos hablando, digo, pero en la cúpula, digo... Está bien, pero en la cúpula tenemos... Porque yo coincido con vos, no hay un programa, no hay una alternativa, no sé decir algo que me vas a putear, pero en esa dinámica hay alguien que es más responsable que los demás porque es la líder. ¿Entendés? Entonces, yo no me importa, realmente me resulta irrelevante, pero me doy cuenta que el liderazgo de Cristina tiene mucha potencia en un aspecto y probablemente sea más potente que el liderazgo de cualquier dirigente del espacio. Entonces vos decís, bueno, reemplazala, ganale, tenés todo el derecho al mundo a decir eso. Ahora, eso es una parte tremenda del drama porque ese liderazgo, ponéle sin abundar la analogía con la nata. Yo cuando estaba laburando con la nata, había cosas que estaba de acuerdo y cosas que no. Y entonces, pero decía, ¿y dónde voy a laburar que sea más divertido que con este gordo? Es un fenómeno. Pero le critico esto, le critico lo otro, lo critico lo otro. Un día, ya se hizo difícil, entonces rompimos. Pero es difícil de igualar la experiencia de haber laburado con él. Entonces me imagino que con Cristina debe pasar lo mismo. Mucha gente como vos dice, la verdad, tiene este defecto, tiene este defecto, tiene este defecto, pero ¿dónde voy a ir? Es lo que dijiste la vez pasada. Los demás son todos estúpidos al lado de ella. Ahora, hizo que la destaca a Cristina, cuando Cristina tiene un límite, que es la posibilidad de tolerar que haya dirigentes que tengan cierta independencia de su voluntad, este, que sea. Eso es un poco y un poco, porque vos, fíjate, mi caso, no me quiero poner autorreferencial, yo digo lo que se me canta las bolas de Cristina. Más o menos. La cuidás. La cuido, porque la quiero, pero si yo tengo... A ver, digo que tiene la principal responsabilidad en haber elegido los tres últimos patéticos candidatos a presidente. Es fuerte. Y puedo seguir, si querés. Te puedo hacer una lista. ¿Por qué? Porque, en definitiva, es un poco... Cuando vos... Bueno, no me quiero meter en esto, porque si no parece que estoy descalificando a los demás. O sea, nosotros construimos una forma de vincularnos en donde no hay posibilidad alguna de que exista su misión, porque no hay previamente una contraprestación, si se quiere. O sea, esto de... del dedo y qué sé yo, la pueden contar como quieran, pero a ninguno de los nuestros, dedo de nada. Ni a Nati Saracho, ni a Feria Fernández, ni a Itayi Hagman, son todos tipos muy formados, ni a Lucía Club, ni a Fede Fagioli, o en las barriadas populares con mucha trayectoria, o en la Federación Universitaria de Buenos Aires que presidió Itayi Hagman, o son tipos que tienen peso propio en sus respectivos sectores de militancia y que nadie les va a decir hace esto, dejá de hacerlo de manera vertical, porque nosotros nos formamos en una época donde la horizontalidad era importante, que es en el 2001, 2002, 2003. Entonces, es responsabilidad del líder, sí, es la dialéctica de la mujer, el esclavo. Hay una responsabilidad mutua, es como la sociedad también. A ver, a mi ley, no, no hizo un golpe de Estado, y es un tipo que está promoviendo los peores valores, por lo menos desde mi punto de vista, que puede promover un dirigente político y tiene el apoyo de la mitad de la sociedad. Entonces, y tiene el apoyo, no sé si de la mitad, pero de un 25% de tipos que estarían de acuerdo con cosas muy, muy feas, cosas aberrantes, ¿no? O sea, hay, bueno, y ese 25% de la sociedad que son un montón de gente. Entonces, bueno, no podemos echarle la culpa a la sociedad. Pindonga, yo combato también culturalmente contra ese 25%, o ese 30%, que es también un núcleo duro de deshumanización, y es un montón de gente. Y bueno, no es lo que te va a recomendar un adhesor de imagen. Pero bueno, volviendo a este tema, lo que yo creo, yo creo que se va a terminar resolviendo, que es, desde el punto de vista de los intereses particulares de patria grande argentina humana, lo que menos nos conviene. Pero es lo que más le conviene al país. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos una definición ya desde el año pasado, de que viste que se discute mucho quién era la lapicera. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir la lapicera? Te pregunto. ¿Y qué arma la lista? ¿Y a qué mierda le importa la lista? Si nadie sabe quién es nadie, ¿me entendés? O sea, eso se le importa solo a los políticos. Entonces, el problema de la lapicera es que la lapicera hay que usarla o para tomar decisiones que le cambien la vida a la gente. Esa lapicera en la provincia de Buenos Aires la tiene un señor que se llama Axel Kichirov, que es mi amigo y que yo lo banco y que lo banqué más que nadie cuando lo puteaba la cámpora a Cristina y no sé quién. Cristina no, la cámpora sobre todo o un sector de la cámpora. Máximo. Sí, otros. Y ahora te digo, creo que se está equivocando en algunas cosas y que se está haciendo daño al mismo y a él como figura de trasvasamiento generacional por los intereses de sectores que son sectores que tienen intereses particulares sin descalificar, sectores que tienen intereses particulares que no tienen nada que ver con Axel. Entonces ahora todo el cúmulo, todo el tren fantasma o no fantasma, no importa, de gente que odia a Cristina, que está resentida con Cristina y qué sé yo, dice Axel, rubio, alto, ojo celeste, es el peronista de primera hora. Rubio, ojo celeste, no es alto. No, y ya dejo de ser el ruso porque hay un toquecito de antisemitismo en el peronismo siempre hubo. Entonces el ruso ya no es más. Ahora es el compañero Axel. Bueno, yo me doy cuenta, veo algunos personajes y digo, entre aduenedizos y tipos que buscan sus propios intereses, bueno, ese esquema no me gusta, no me gusta para el líder del trasvasamiento generacional. Yo quiero que el líder del trasvasamiento generacional tenga gente nueva, como la gente de Patria Grande y seguramente otros espacios. Entonces, ¿a qué voy con esto? A nosotros, ¿por qué te digo que se va a arreglar en términos del pequeño? Yo trabajo porque esto se arregle, cotidianamente trabajo porque esto se arregle. Me juego como el orto. No te estaría saliendo. Pero nosotros vamos a hacer una lista aparte y ¿quieren ver la lapicera de la lista? Bueno, loco, armate tu lista. Yo voy a armar una lista con toda gente que no la conoce ni el loro. Voy a armar una lista con presidente del club de barrio, voy a armar una lista con sindicalistas de base como esos 17.000 que vos decís que no los conocen nadie, que son tipos totalmente dedicados a su industria. Yo voy a ver el problema con ellos ahora. Con los sindicalistas de base. Con los sindicalistas de base, sí. Bueno, entonces vos decís esos 17.000 tipos que sostienen la lucha por los salarios y pop, 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 todos degradados y descalificados por una campaña contra el movimiento sindical. Lo mismo con los dirigentes sociales. Loco, somos los malos de la película y nuestros compañeros y compañeras son los que sostienen el tejido social en los barrios. Entonces, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en este país? Para mí, además de ser un planteo maniqueo, es un planteo que está totalmente desfasado de la realidad ética de quienes practican cada una de esas actitudes. Ergo, lo de la interna se va a arreglar, yo voy a trabajar porque se arregle, se va a arreglar, por ahí no se va a arreglar. Incluso te digo que ahora hay mejores condiciones para que se arregle. ¿Sabés por qué? Porque de alguna manera se clarificó un poco el panorama. Entonces, el elemento emocional, que era un elemento predominante en esta discusión, pasa a segundo plano. ¿Lo hablaste con Cristina? Yo hablo todo lo que puedo con todos los actores. Estuve en la casa de todos los actores y le planteé a todos los actores de la forma... Que se dejen de romper las bolas. De la forma... O a veces es un poco más compleja la cuestión. Digamos, sopesando argumentos. Porque hay argumentos válidos en todas las partes. Obvio. A fin de cuenta, yo creo que en este momento a Axel lo llevaron a una posición equivocada. Creo que está tratando de salir. Creo que en los últimos días está tratando de salir. porque le fueron metiendo fichas con esta idea no puede ser un sometido, no puede ser un sometido. No puede ser Alberto Fernández. Bueno. Pero Alberto Fernández no era Alberto Fernández porque lo eligió Cristina. Alberto Fernández era Alberto Fernández porque era Alberto Fernández. Pero lo eligió Cristina. Sí, pero esa no es la causa de que Alberto Fernández fuera Alberto Fernández. ¿Entendés? Entonces, lo importante no es la apariencia, lo importante es la esencia. Si vos estás seguro de vos mismo, ¿qué te importa que digan que te eligió Cristina, que te puso Cristina? ¿Qué es el negociador? Un componedor. Siempre fue un buen negociador y un buen componedor. Lo que pasa es que ahora no sé por qué la vida me fue llevando al ring. Al ring, al ring. Pero bueno, lo llevo con la mayor dignidad que puedo, muchachos. Ya espero que la vida me lleve a otro lugar porque no es el mejor lugar en el que estoy. Le voy a preguntar a Jess Pierce si podemos cerrar la nota. Podemos, podemos. Vos sabés que hablando de Shakespeare fui a ver por segunda vez. Tenés que ir a verla si no la viste. Habitación Macbeth. Ah, de Pompeyo. Es alucinante. Es alucinante. Lo vi dos veces. Aparte habla del poder. Es una obra de teatro que es de lo más importante que se está haciendo en Buenos Aires. La voy a ver. Es una historia sobre el poder escrita en 1400 que yo la vi ahora y la vi justo un sábado que Cristina había hecho esos discursos contra Guzmán terrible. La gente se reía por el vínculo entre algo escrito en 1400 y pico con lo que estaba viviendo. Que no hace ninguna referencia actual, por cierto. Ninguna referencia actual. Espectacular. Bueno. No sé si es un privilegio inadecuado si me conseguís entradas porque a diferencia de lo que dicen... La vamos a transmitir. Si no te invitamos. Si no te la pagamos nosotros. Escuchen. Quiero que escuchen. Sí. Yo les recomendé a todos los actores de esta historia, de este drama lean, por favor, Hamlet. Bien. Está todo explicado en Hamlet. Mirá que bien. Todo esto está explicado en Hamlet. Y sí, por eso se sigue... Y hay que ver cómo termina Hamlet. Miren cómo termina Hamlet. Claro. Bueno. Bueno, entonces... Cerrame. 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 A los lectores. Cerrame. Pará. Magweth. Porque tiene muchos puntos de conexión. Hamlet. Gormangast. El Silmarillion, más que el Señor de Sanillos de Tolkien. El Silmarillion, muy bien. Y Por quién doblan las campanas. Chao. Esos cinco libros entendés todo. Bien. Yo agregaría algunos más, pero bueno. Bueno, pero eso... Es como la mini... De Orgo, ¿no? La rebelión en la granja y 1984. Después de los parlantes... 1984, chicos. ¿Qué pasó ayer? Los parlantes diciendo que los sindicalistas salvajes estaban haciendo en las estaciones. En las estaciones de trenes. Gran Hermano, parecía. Parecía Gran Hermano. Escuchá, escuchá. Vale, escuchá. Cerrame con... No, no, no. Cerrame porque son las 11 y 7. Tengo dos notas pautadas. Chao. Gracias, gracias, Juan. O sea, Shakespeare no le da pola acá. Yo soy Shakespeare, yo me da pola. Bueno, William. Chao. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11. En Radio con Voz.